Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de nada os recuerdo que el capítulo 6 de este juego está ya subido al canal. Ha pasado un poco desapercibido porque lo he subido entre las conferencias y no sé si lo habéis visto y no quiero que os spoileéis al entrar en este. Así que si no lo habéis visto lo dejaré por aquí arriba, en la i. Bueno, es ahí, sí. Y nada, deciros gracias por apoyar los vídeos que he subido, por apoyar al Alien. Y vamos a continuar. Por cierto, un saludo a OneDesign que se me ha olvidado con todo esto del E3. Pero ya, ya no me ha olvidado más. Y nada, ya sabemos lo que toca. Tenemos que conseguir el puñetero Botiquín mientras el Alien pues nos sigue fuertemente. De hecho lo estoy escuchando. Está ahí. Está ahí el cabrón. No, si es que no me he pagado. Me pasó todo el día en taquilla. Esto no es normal ya. Ahora no lo veo. Pero lo escucho. Ahora vamos a ver... Por dónde teníamos que ir. Ah, es para acá y ya está. Vale, vale. Vale, vale. Ya hemos guardado. Ya no te sentimos miedo. Ya sabemos que cuando se guardan no hay miedo. Así que nada. Hemos guardado, ¿no? Es que me va a salir lo harto. No es por... Mierda, no es por aquí. Por ahora sí vamos. Es que si explota el puto pasillo, el Alien viene, ¿no? Puto susto me ha dado la explosión. Estoy recuperando el alien. Vale. Ya he vuelto a vivir. Vamos a ver. Vale, si eso explota... Se supone que tenemos que hacer así, ¿no? Así de buen rollo. ¡Cómo no! Gracias. Juego mierda. Y el Alien en mi cabeza. ¿Conseguiremos el botiquín alguna vez, señores? Esta misión... Es una misión suicida. Jamás conseguiremos el botiquín. Bueno, guardamos. Enemigos cerca. ¿Que me va a morder el Alien mientras guardo partida? Os imagináis. Pues yo me cago en todo como me muerda el Alien. Ha caído ahí delante mía. Si llego a pasar para allá, señores. Me lo como entero, ¿eh? Joder, pues está por aquí. Yo creo que me ha visto. Yo creo que me ha visto, ¿eh? Yo creo que sí. Pues no. Se va. Pero es que ahora eso está explotado y nada más que hay un pasillo. Es que de verdad. Están los conductos. Ahora sale ahí delante otra vez. ¿Puedes dejarme jugar al juego, por favor? Alien. Te veo la colita. Ay, Dios mío bendito. Eso no lo distrae. Es decir. Hay puto fuego. Ahí. Con explosiones. Y eso no lo distrae, ¿no? Lo distraigo yo. Dando un paso. En fin. Dios mío. Qué susto. Las puertas que se abren cuando yo paso. Pero vamos a acarmar. ¿Me a comer? Pero si estaba en la puerta. ¿De dónde tenía que ir? Es que ha sido un buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Así un hola alien. ¿Qué hace usted? ¿Dónde tenía que yo ir? En la cueva. Gracias, ¿eh? No hay problema. Ay, la madre que me parió. Venga, a ver. Está ahí enfrente. Se va por los conductos como antes. Pero antes bajó. Hizo facto. Dios puta. Venga. No que te va a acordar de lo que es ponerte de pie. Vamos a tener un problema. Venga, vamos. Se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar. Ya lo sé que estoy corriendo, pero... Es que el cabrón me ha salido delante otra vez. Estoy muerto. Me ha visto entrar. Está siendo más difícil este lado, ¿eh? Porque hay un pasillo solo. Y no está más esperado donde tenía que ir, tío. Es que... Ya me lo había pasado. Estoy muerta. Estoy toda... Pues porque no lo ha querido. Fue, ya que no me fío de él. Es que me va a salir la... Es la parte de la quest. Como antes. Si está otra vez ahí. Es que el juego me quiere trolear máximo. Porque es ahí. Ya no me fío. Mi MT bajó de aquí. Y vamos a calmarnos. ¡Qué cabrón, tío! Había salido aquí antes. A ver, ¿estamos donde la quest? Sí. Voy a ver si puedo crear cositas. Para poder coger esto. Mensaje para Linhar. Cuando vuelva he preparado como he podido a los pacientes de trauma para su traslado antes de que Wade cierre este lugar. Voy a subir al pabellón de psiquiatría para asegurarme de que no me dejo a nadie. El dispensario está vacío. Todos los instrumentos sanitarios y medicinas en San Cristóbal lo tienes tú o están en alguna parte de la estación. Espero que traigas buenas noticias. Declaración del informe registrado. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de... Escuchando al alien, señora. Aquí tiene que haber un conducto por el que baje, ¿eh? Porque antes me lo encontró aquí de cara. La cuen no me ha saltado. O sea que... Necesito leer otro documento de este seguro. Actualizar el mapa. Pero busca información. Tiene que haber algo aquí. Tiene aquí un cómic. No hay nada. Sí, ya. Me ha asustado, ¿eh? Pensé que iba a entrar. Allá no puede ir porque está el fuego. Vete. No. No, vete. Que ya estoy aquí. Me vas a tener que venir otra vez. Y eres muy grande y muy feo. Vamos a esperar un poco porque fijo que el cabrón vuelve. Es un modo super andy, ya lo sabemos. No me podrá matar aquí, ¿verdad? Porque como me pueda matar aquí... Es que esto es informe Lingard. No, tío. Te va a venir. Te va a venir. Tiene más que mirando... La puerta. El paciente cero. El jefe de operaciones de Sigson. Él realizó ciertas amenazas contra mi carrera y mi acreditación. Quiero que quede... Constancia. Constancia. Ponte los cacos, Ritios. Que necesitaba ayuda. No sé qué tipo de parásito era el que la había infestado, pero le había plantado algo dentro. Joder. Siento mucho. Jamás pensé que ocurriría lo que ocurrió. Pero... Ripley. Escóndate aquí un rato porque la has liado, ¿eh? Vale, a ver dónde tenemos que ir. Al quirófano. Pues nada. Este juego quiere que muramos. Hay que salir. Por aquí no se puede ir. Hay que salir por aquí. Supongo que estará para acá. Esta es la cue más peligrosa para ir por un botiquín que he visto en la vida. Le podré inyectar una de las cosas estas que me inyecto yo y ya está. Pero no. El botiquín. Además, no hemos guardado. Significa que estamos en peligro de muerte. Y el alien este es muy aleatorio para un pasillo. No, ¿eh? Que acabo de encontrar... Tengo muchísimas ganas de volver a la parte que hay cosas y tal. Pero que puedo investigar, ¿no? Está encerrada... En una caja, señores. Ha vuelto a salir ahí al lado. Si es que no puede ser. Obviamente no. Porque ha salido ahí. En el pasillo. Estoy muerta ya. ¿Estás ahí? ¿No? No me da tiempo, me ve Estaba ahí el cabrón otra vez Poquito a poco, vamos andando al pasillo No hay prisa Cuando usted alguien quiera Cuando usted alguien Cuando usted quiera Hay que hacer así, así, así Me imagino que hay que ir por aquí Esta puerta está cerrada No tengo el pase Supongo que será para allá Espero, porque si no la hemos liado Tranqui Ripley, respira Que tenemos aquí una foto de una mujer en bikini Que nos dé paz Y unos niños mirando algo Asistencia, ¿sabes? Asistencia médica Ahí está el cabrón Es lo más que no salió, estaba pensando Es que tampoco tengo controlado Hostia, vete de aquí No he hecho ruido ni nada No he hecho ruido, vete No tengo controlado No tengo controlado cuánto alcance tiene de visión No es posible No es posible A ver A ver A ver si nos deja vivir Puto alien En este Me da igual Todo ya Si está detrás mía Porque está detrás mía Me la suda Lo tengo detrás Pero Pero no podía creer Cuánto Venga, venga Me la sudo ya Me tiraste a la polla Ahora sí Ahora ya no me puedo esconder Hemos ido a tope por el pasillo Me va a ver Porque he ido a tope por el pasillo Y tú ibas ahí Tío Coño Ya se aguanta la respiración En los conductos Esto Y yo Pero me ha ido a pillarme el cabrón ¿Eh? Qué infame Hasta luego ¿Eh? Por culo Vamos a ver Esto otra vez Soy Lingard Oficial superior de enfermería Estación Sebastopol Quiero Quiero Ya lo hemos visto Vamos a ver que se le pase un poquito a la ley de la mala leche Y a ver si podemos salir de aquí Porque está pasando que no Vamos a tener que ir otra vez a justo ahí Y yo con el alien en el culo Puede venir un comando Y pegarle 40 tiros Y que el alien diga Hostia, vamos a calmarnos Me voy a volver a los conductos Y ahora sí eso vuelvo Eso no Mierda Está ahí el cabrón He perdido vida Con lo de Aguantar respiración Qué cabrón Sí Está adentro Tengo los dedos puestos Porque se acerca mucho Se va No, no se va Sí Se va Yo creo que acabamos de salir Vamos a ir a tope por el pasillo Ustedes qué decir Menos si está delante Nosotros lo hemos hecho bien Vamos Está allí, me ha marcado hecho Está, está, está por aquí Está, está, está A ver Mira, pues vamos mejor que antes Si vas por aquí Es más cortico A ver si no nos da mucho el coñazo Está aquí dentro Digo a ver si no se va a perder vida Venga Venga, venga Venga, venga No hay ningún problema No hay ningún problema Seguimos Por ahí no hay ningún problema Por ahí no hay ningún problema Sí, por ahí no hay ¿Dónde es? Por aquí no tenemos el pase Intenta llegar al punto de guardar Pero no estoy muy segura de mí misma Conseguiremos hoy el botiquín Yo lo estoy empezando a dudar Ese botiquín vale oro El botiquín más caro de la historia Me va a comer igual Pero Está para allá Opa, acá Vamos a guardar Venga No lo hemos hecho Y esto ya lo miramos Pero voy a mirar Si hay para darle algo Había un esquema ahí De molotov Ah, había que Había que meterse en el ordenador Para apagar el incendio ese Y yo he dado toda la puta vuelta Estoy relajada Porque hemos guardado Quizá deberíamos pasar para allá Volver a la habitación Y coger mapa Que a lo mejor nos dice algo De dónde tenemos que Por dónde tenemos que pasar Es que tiene que ser por la habitación esa Que está bloqueada Creo que hacía falta un pase de seguridad Pero a lo mejor se desbloquea Al hablar con la tía esta No sé Al hablar del ordenador me refiero No lo sé Nos vamos a ir ahora A ir a por el mapa Pero no estoy segura De que estamos aquí otra vez Con la hipotenusa esta Perdiendo matemáticas con alguien La verdad No os voy a engañar Me tira hasta los cojones El mapa Vale Tenemos el mapa Para algo servirá No sabemos para qué Pero lo cogemos Como ahora se va más fácil Pues ni ningún problema Hay que ver como coño Pasamos por aquí Está ahí delante Aquí me pilla fijo Si entra Aquí no puedo aguantar la respiración Este es para allá A la izquierda A la izquierda A la izquierda Es que Eso es Eres el puto Gracias Más a la izquierda No vuelva Sobre tus pasos Chepe no está puteando No vuelva No hace falta Ni nadie Vamos ahí A ver si podemos abrir La puerta a la otra Voy a probar No lo sé Porque tiene que ser por allí Señores Es que no hay otra Mira está ahí mirando algo Está ahí Oh Algo brilla Porque no es normal Se ha ido No, no se ha ido Algún día Nos dejará movernos El alien por la nave Tranquilito Sin prisa Sin pausa Vale Ahí hay un De hecho de seguridad Voy a guardar Porque he cogido el mapa De los El mapa Hijoputa Tardo un rato En guardar Para ponerte nervioso ¿Y esto? Código requerido Yo creo que va a ser Aquí Pero No sé si tenemos El código Vale Encuentra Encuentra la tarjeta De acceso Vale Va a venir ya A ver Encuentra la tarjeta De acceso A las salas Del centro médico ¿Eso dónde coño está? No sé si volve a leer Los cajones Se cierran Solo Son mágicos Aquí estoy Estoy muy mal puesta Yo os lo digo No sé si Como ahora no he mirado El ordenador entero De la jipa Habrá El código Que tiene que estar En la otra habitación Que seguramente Abre esta mierda Como no lo he leído Esta vez Vamos a verlo Coño 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 Metete Metete Ay Aquí no sé Si estoy cubierta Ni polla Pero no me guardo a partida Así que no hay problema Yo creo que es aquí Que me he dejado Que como en el ordenador Yo no he mirado nadar Porque en esta partida Ha ido todo el tirón Aquí tiene que haber El código Del otro lado No sé Es que estoy dando Más vueltas Que un tonto A ver He preparado No sé qué 11 clasificados Voy a trocar Dispensarios Está vacío No Para lo mejor Es en el otro terminal Que tampoco lo he leído Algún terminal Tiene que tener Porque yo no he visto Códigos por ningún lado Y aquí no hay nada Aquí no hay tarjeta Ni nada Tengo que conseguir Código ese de ahí Aquí estará Estoy arriesgando Estoy arriesgando Una barbaridad Señora San Cristóbal Ahora mismo Hostelización De Moli 2505 Me cago en todo lo que se venía Creo que es el código Del cacharrito Ese que está ahí Podríamos haberlo hecho antes Pero somos así De radicales Vamos a ir preparándonos Para aguantar la respiración Porque va a venir Para acá del tirón El hijo puta Pero bueno Es 2505 Es el código de aquí Esta mierda Que está aquí al lado Y luego es la puerta Que te apuesta Que ahí está el código Es la mierda Esta de seguridad Porta por culo Está en el otro lado Mira cómo se mueve Va a salir aquí Aguantamos Hijo puta Vete que me muero Perfecto Si veo Veo esta cosita La chispita No si no me va a dejar Me muero oficial Una taquilla Lo estoy viendo Vení Ya ¿Qué pasa? Que sabes que tengo que estar En esta habitación Y en aquella Y ya no sale de aquí Voy a ponerte Una querella No tiene hoja de reclamación El Sebastopol o algo No me habían avisado Que había aquí un xenomorfo Ni nada Ay Dios mío Mirad que hay pasillo Mirad 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 Todo el punto pasillo Que hay Mirad Está aquí 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 El capullo Se ha ido Se ha ido Samuel Voy para allá No te motive Que todavía no hemos llegado Que este es el botiquín más caro de la historia Vale Vale Por lo menos Lo hemos averiguado Y no hemos estado Haciendo parguelas Me imaginaba Que estaba En uno de los ordenadores Está detrás Coño Está detrás Estoy muerta Estoy muerta Estoy muertísima Coño Que hay alguien ahí Está el puto Alguien Y ahora hay gente Hostia Va a ir para esa gente ¿No? Hay gente allí Por cierto Vale Yo quiero ver Cómo se come A los notas eso A los notas eso no Pero a mí sí ¿No? O sea Yo hablo Y vienes corriendo Los notas ahí Estás de chachar Y te las sudas Vamos a la siguiente Pero vamos a ver Alguien Yo estoy creciendo Pero está un poquito Despistado No yo Porra eléctrica Revolve No Yo quiero Yo creo que tiene Una bomba De esa De sonido Puto Alguien Está aquí al lado Todos los pacientes En tránsito Deberán facilitar Su número De circulante Y su registro De ataque Vale El alien Ahora mismo No está por aquí Está para allá Vamos a ver Caballero Hay un puto alien Paseándose por aquí Y usted está ahí rajando Me cago en la puta De verdad Yo soy la única Que lo ve O Vas a algo Aquí o qué Ahí me he dejado algo Está ahí justo el hijo puto Del alien Pero que ese hombre Está ahí tosiendo Y de todo Y no lo mata Ah mira Ahí hay un mapa Mira Mira ahí Donde está Está ahí el hippie Yo digo una cosa El alien El alien Ha paseado Antes por ahí Y no se ha comido El hippie Yo creo que hay un claro favoritismo Así a que No soy yo Porque esto no es normal Vamos a morir Vamos a morir Pero la diversión Enfermeros sintéticos Operan en estas instalaciones Si prefiere que le atienda Un humano Comuníquenoslo Lo hago señores Yo no Hay un hippie ahí Alien Mira hay un hippie ahí Señores El alien Nada más que me come a mí ¿Para allá qué hay? Ni idea No, no está Amable no es Venga Ali Te odio de un trabajo Hay un hippie ahí fácil Él no está escondido Ni nada Está haciendo ruido ¿Por qué coño No se lo come? Ay Dios mío Mira El hippie ahí Alien aquí El alien no se lo come La inteligencia artificial Del alien Está conseguida Respecto a mí ¿No? Porque respecto a los ¡Oh! Era mentira Lo que Está conseguida Está bien Se ruega a los visitantes Que se abstengan de fumar Está estupenda No Yo no voy a decir más nada ¿Eh? Precioso Ha sido lo más bonito Que he visto hoy Vamos a calmarnos Que he visto lo que el alien Le ha hecho a ese hombre Aquí no es Aquí no es Aquí es emergencia Hay un ordenador Vamos a arriesgarnos Pero ha sido precioso Quiero que esto quede Esto quede como queja Para la enfermería De la estación Me niego a que me atienda Un androide Ningún androide Soy alto ejecutivo De Season He convertido en dinero En Sebastopol Me dejo que me trate Como es de virus Caballeros Hay que esconderse Me había aparecido Supervisado por el No sé quién Polla Oye, aquí hay un pie Pero lo que está trompado Oye, aquí hay un pie Pero están seguros Montaré un centro médico Provisional fuera Estás al mando por ahora No dejes que Coolman Te convenza De que le dejes entrar Lo último que necesitamos Es que siga automedicándose Con el mariscal Waits por aquí El centro médico San Cristóbal Le recomienda El seguro médico Sigson Asistencia más allá Del hogar Que está todo roto Va, está ya al laberinto Qué guapo Cómo se ha comido Nota Nada más que por eso Me tiene que dejar un like ¿Eh? Así o Se la ha merendado Lío de puta Hay conductos aquí De pared De techo No Será por ahí Será por ahí ¿No? Joder Es que ando un paso Y viene el cabrón Y ya saco Un nota En mi presencia Así increíble Nos vamos a hacer más veces Nada más que había un nota Le tiré una granada de sonido Y espero a ver qué pasa A ver Ya me habéis dicho Que no tenga miedo Ni con el detector Todos los pacientes en tránsito Deberán facilitar Su número de tripulante Y su registro de atraque Está ahí Está muy cerca Está muy cerca Está muy cerca De esta cama Pero yo sé que a lo mejor Vosotros en vuestras casas No lo veis tan así Entonces Yo acorto mucho ¿De acuerdo? Pero si queréis que acorte aún más Dejádmelo en los comentarios Y yo lo hago sin problema ¿De acuerdo? Estamos aquí para divertirnos No para que paséis un rato ahí Vale, no está Es por aquí Pero No tengo lo harto Es un ordenador Tendría que mirarlo Menos más Puto botiquín ¿Eso significa que se va? No Debería de irse Ahí hay dos hippies ¿Dónde hay que ir? El alien es ese Pues lo estoy escuchando arriba Supongo que será por esa puerta Quiero mirar ¿Termina? ¡Pistazo rápido! Nombre Foster Mujer Seso Esto es de Para ver si está malita o no Sí Compartida Error Audio Tarner Algo ha pasado en San Cristóbal Presenta el lugar Y asegúrate de que no lo toquen Hasta que llegue García Con los del forense No dejes que esto se sepa de momento Ni una palabra de esto No queremos que cunda el pánico en la estación Ah Otra cosa Como pilla al que se lo ha soplado a Ransom Se traga la puta placa Me salió con que Sigson Tenía no sé qué privilegios Y se enteró de todo lo que quiso Joder De aquí salió el alien Señores Mirad De ahí salió el alien De esa bella mujer Creo que es por aquí Eso es que no sé si es el alien Sí Es el alien Señores Me encantan los posis de las taquillas Estoy aprendiendo Vamos Matemáticas estoy aprendiendo Eso desde luego Y eso que es una foto y una factura Una factura Eso que es Unos apuntes Hay hippies ahí Estamos aquí Pero vamos a salir ahí al pasillo Que creo que va a conectar con esto Y será por alguna de estas A ver si llegamos y A ver qué pasa con Taylor A ver si la curamos Tío Uy la alien está aquí Vamos a prepararnos para aguantar la respiración Un nota con pipa Se detengan de fumar Claro Porque el fumar mata Eso no Es probablemente Os lo juro Es probablemente lo mejor de este juego Es esto que acabo de presencia Música Cálmate No es para tanto Está ahí otra vez Vamos a tener que aguantar la respiración Sí Vamos a tener que aguantar la respiración Uy no Por los pelos Es probablemente lo mejor de este juego Que he visto hasta ahora Me está gustando mucho la ambientación Ya lo he dicho Algunas partes se me están haciendo muy largas Como esta de buscar botiquín Que es putamente larga No sé Y tampoco quiero teneros aquí Todos los días escondidos en una taquilla Pero eso de que el alien ataque A los otros que me están atacando Es Mágico Ahora Tengo que llegar yo A ver si vemos que se aleje No Que lo he escuchado Que he visto que venía cerca Vale Vamos Creo que está detrás Vamos a mirar el mapa Ya tranquilamente Es Sí Es por aquí Y para acá Lo tengo detrás Ahora es para abajo Está ahí al lado Vamos a tener que aguantar la respiración Me temo La mujer en bikini Esa mujer en bikini Está en varias taquillas Yo no quiero decir nada Muy personal no es Uy Venga Ripley Coño Vamos bien Vamos bien Vamos bien Epa Ay Ay no va a ser Va a ser la siguiente Pero bueno Vamos mirando por aquí Vale Entra ahí coño Ripley Por supuesto La sala está Inoperativa Todos los pacientes en tránsito Deberán facilitar su número de tripulante Y su registro de atraque No puedo ir a la recepción No puedo salir Es la única manera de pasar Ripley es un hospital público Tiene que tener un procedimiento de evacuación Tiene que tener un procedimiento de evacuación Vale Cago en mi puta madre Ripley Te queremos joder la vida Vale No te preocupes Joder La mano he guardado Si me mata lo tengo que hacer otra vez Esto está activado Vale 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 Es eso Pero Punto de guardar ¿Dónde me meto señores? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Había escuchado eso? Creo que vamos a ir dejándolo por aquí Ya sabéis que si no se me hace muy largo Espero que os haya gustado el capitulito de hoy Y dejadme en los comentarios lo que os he comentado De saber si queréis que el corte aún más los vídeos Lo haga más corto o lo que queráis Decídmelo porque queremos a ver si podemos Hacerlo todos juntos Que me van a matar porque soy hiripollas Y todos averiguamos juntos cómo hacerlo mejor ¿De acuerdo? Así veo lo que os gusta y demás Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado dadle a like, compartidlo Que siempre ayuda Y seguirme en las redes sociales ¡Hasta la próxima!